Buenas a todos, que pasa chavales, seguimos donde lo dejamos en el episodio anterior Perdonad, lo dejo en pause un momento Seguimos donde lo dejamos en el episodio anterior, saber lo que pasó El compañero apuñaló a Vargas Ya nos toca huir de la prisión panameña, vale Nada, vamos a ver que es lo que sucede Y adelante con la historia ¿Me van a pegar un tiro? Vamos, vamos, vamos Tenemos pichas de tiro ¡Pichas de tiro! ¡Madre mía! ¡Claras que cómo se ve el vídeo del juego este! ¡Qué pasada! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí no! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Está cerrado! ¡Eh! ¡Trepemos por aquí! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos pegan de tiros! ¡Me están hinchando a tiros! ¡Aquí tendrán a favor de la cárcel! ¡Sí, después de ti! ¡Gracias por empujarme! ¡Sube, sube, sube! ¡Que nos pegan de tiros! ¡Que nos matan! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Ah! ¡Vaya leche les ha mostrado! ¡Mierda! ¡Eh! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Nafal! ¡Vamos! 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 ¡Hasta cierto punto! ¡Vale! ¡Vaya huida! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Se va a largar sin nosotros, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡Somos rápidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Están por todas partes! ¡Estaremos bien! ¡Tú sigue! ¡Vale! ¡Todo despejado! ¡No, hostia! ¡Esto parece un laberinto! ¡Es como si no quisieran que nos fuéramos! ¡Oh, mierda! ¡Un guardia! ¡Hola, amigo! ¡Eh, Ray! ¡Te alegro de verte! ¡Bájanos la escalera! ¡Estamos cerca! ¡Ah, vale! ¡Ahí está el faro! ¡Como te he dicho! ¡Sigue el plan! ¡No lo celebremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue buscando por ahí! ¡No nos hagas caso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y que no se caiga la cruz! ¡No, no se cae! ¡Madre mía! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, amigo! ¡A la pared! ¡Ahora! ¡Surm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo contamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horga! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡No puede ser! ¡Aguanta! ¡Sam! Bueno, sabemos que muerto no está. ¡Dame el otro brazo! Porque hemos empezado a ponerle en la danza. ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡Echala, hostia! ¡Vaya leche se ha dado! ¡Hay que moverse! ¡No, no! ¡Sigue ahí abajo! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano ha muerto! ¡O te vienes o te unes a él! ¡No, no está! ¡Como quieras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios, no! ¡Se ha quedado como... ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tengo que seguir! ¿No se oyen las voces del compañero? ¡Madre mía! ¡Echar la leche se ha dado! ¡Hostia! ¿Agua? No me digas esto después de lo de... ¡Madre mía! ¡La presentación! ¡No! ¡Pero esto no sé si deberíamos quitarlo! Bueno, no pasa nada Si me sale el copy Lo pongo... Haré lo que pueda Pero no quiero ver la... La presentación ¿O queréis verla? Nada, vamos a saltarnos la... La secuencia Perdonadme por saltármela Pero es que... 15 años después... 15 años después de eso, ¿eh? Muy bien He llegado abajo Vale, según la señal Estás en las coordenadas ¿Ves el botín? No Todavía no ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no Muy bien Yo seguiré corriente abajo Recibido Tenme informado Desde luego El trabajo en Malasia Según mi reloj Te queda un cuarto de la botella ¿Quieres huir? Eh... Estaré... No, no puede estar lejos Si no lo encuentras pronto Lo dejamos Lo encontraré Muy bien A ver... ¿Qué tengo que buscar? Todo esto Madre mía Estoy aquí entre cuevas Submar... Eh, eh, eh Estoy por aquí Vale, una burbuja Vale Aquí hay algo Eh, aquí hay algo ¿Qué pasa? Sin óxido De su color Quizá golpeó una roca Y se soltó antes de caer Eh, ¿qué murmuras? Lo siento Parece un tronzo De nuestro cabello Debe de andar cerca Música para mis oídos Drake Sigue pagando Eh... Ah, ahí estás Lo encontré Ah, muy bien ¿Qué pinta tiene? Esta va aquí te hago Pero... Vale, allá vamos Vale Abrimos la puerta Venga, abre la llama Hijo mío Vale Sé que está dura Pero... Macho Buenos días, chicos Estoy dentro Parece que la mayoría Sigue bien amarrada Vale, estamos recuperando Una carga Tenemos Una, dos, tres... Vale Por lo que cuento Nos faltan dos cajas Voy a buscarlas Espera ¿Por qué no subes Y coges una botella nueva? Mira, ahora están Esas cajas Tienen que andar cerca Ya verás Encontré una No, da ahí no la hay Joder La caja está atrapada Bajo el camión Escucha Asegura la otra caja Primero Y luego subiremos El camión Mira Por eso te pagan Una pasta gansa Sí Encontré la otra caja Una menos Falta la otra Métela en el camión Ya casi hemos llegado Bien, nos vemos pronto Ah, que sí Con la X Vas a ir diciendo Que se moda, vale Vale ¿Y este trabajo? Justo a tiempo Estamos encima de ti Te enviamos el enganche Bajando Ah, esto es una grúa Vale, está en posición Engancha el camión Y te lo levantaremos un poco Vale, tengo el camión Voy a intentar pasarlo Por uno de los ejes Debería bastar No sé Toma ya Vaya castaña Está bien No pasa nada Y esto de enganche A ver que se enganche Porque el otro se ha enganchado Y este no Ah, porque hay que pasarlo así Y se engancha con el otro gancho Vale O sale así un poco raro, ¿no? Todo está listo Muy bien Apártate Vamos a izarlo Cuando quieras Y arriba Ya te voy a coger la caja que falta ¿No? ¿Es suficiente? Sí, me sobra Pero no me lo tienes No prometo nada Vale Vale Tengo la otra caja Voy a atarla con las demás Vale Ah, que estamos rescatando Vamos, vamos Ahí tienes Muy bien Vámonos que nos chafan vivos aquí Cargamento en estado de revista Y con cinco minutos de oxígeno Adiós Oye, igual quieres quedarte A ver si puedes encontrar algún tesoro más Pues sí Estoy bien ¿Quieres subir? Me encantaría Dime cuando estés en el enganche ¿En qué enganche? Ah, ya sí Vale Vale, estoy en posición Sácame de aquí Desde luego Subo Muy bien Mira qué chulo Aquí de pie apoyado Aquí en la... Mira qué preciosidad ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río Debo estar una semana Viendo a pascar Vamos a ir a buscarte Aguanta Aguantando Bueno, este no es el puente de Brooklyn No sé Mira ahí ahora la torpe Ah, que se ve Es que se ha caído el camión por el río Un accidente Mira, ahí está la policía Los obreros trabajando Y nosotros rescatando el camión Por lo que queda del camión Ah, vale, vale Muy bien Pues ahora tendremos que bajar Si no Zan dice de bajar Ah, vale Hay que hablar con él Qué bien que hayas vuelto, Drake Sí, yo también me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Anda, esta botella pesa poco Sí, solo te estoy facilitando el trabajo Ay, le dan un agua Es burrao, ¿no? Ahí, ahí Limpio de la botella, chaval ¿Vosotros qué? Gracias Simpático Eso me lo hacía a mí un colega Nos metíamos con su madre Y me decían Me voy a chivar a mi madre Y le dios No, 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 no Con lo bien que nos caía su madre Acelica mía Pero por meternos con él Pues Era muy típico En mi grupo de colegas ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal A los demás Más bien al contrario Vale Un momento Aquí falla algo Déjame leerlo Acabemos con esto luego Mi héroe Venga Venga A ver qué nos has traído ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias Prefiero esto a estar en la oficina Sí, bueno De todas formas No esperes que la próxima inversión sea pronto ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Ajá Venga ya, no ¿El mejor postor? No lo dirás en serio La competencia es feroz Miremos por aquí ¿Me haces los honores? Claro Sí, claro Gracias ¿Qué se supone que hay ahí? Vaya Mira esto Hemos encontrado cobre No sabes cuánta pasta vale esto Bobinas de cobre El cliente nos pagará una buena suma Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos Venga, a celebrarlo Aún invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa haré el papeleo Y me iré a casa a entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Gracias Buen trabajo, good job Muy buen perrito Eh, eh, Nate Nate, espera Eh, ¿qué haces aquí? Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh, el barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente, lo reconozco Y... Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que, eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia El barco es nuestro Sin permisos, yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los... Trajito ilegal No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento Hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, pues tú eras de aventura Bueno, pues llévatelo Hazme el favor No puede Solo consúltalo con la almohada Me está haciendo mayor Saluda a Carla y a los niños ¿Quieres? Me imagino que al final Sin presiones Lo liarán Pero piensa en ello Muy bien Parece que has hecho los deberes Ah, que lo que quiere es Según veo ahí un barco pirata Tal Muy bien Cabrito No, no Ni hablar Tú Te vas con los otros Una vida normal Claro Ahora somos Hemos pasado de ser aventureros A ser Eh Crepea a tu hermano mayor Hace unos años Sí, yo me acuerdo Sí De una de las cosas más raras Que he encontrado en mi vida Un doblón español Hallado en un submarino En medio de la jungla ¿Quién iba a imaginarlo? Ser Francis Drake Se lleva una bala por su Míranos Míralos De esto me acuerdo De San Bala La ciudad perdida de San Bala Ese es el 2 ¿No? Si no me equivoco No, mira No, eso es aquí Te echaré de menos Me acuerdo de San Bala Muchísimos hombres Han matado por esto Que se mueve y se ilumina No sé qué es No me acuerdo Ah, esto es lo de tu hermano La ropa de tu hermano Inspeccionar objetos Y la cruz De Iberi Gracias por nada Sandy Más Factis Recipims ¿Esto qué es? San Francis Y sus elaborados puzzles No me acuerdo de esto Menudo Menudo viajecito De esto tampoco me acuerdo A ver ¿Cómo te va todo? Da, 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 da Ah, mira a Chloe Se va a la morena, ¿no? Ya no es mi estilo ¿Esto qué es? Una hebilla Esa más fea, por Dios No es tu estilón Pues menos mal Porque Mira una pipa Ya vienen A cubierto Bueno Estoy rodeado Muy bien ¡Come plástico! ¡Dale ahí! ¡Muy bien! Me quedo sin balas ¡Me necesito balas! ¡Balas! ¿Dónde hay más tiros? Bueno, ya hemos acabado ¡Basta de juegos! Sí, mejor Estás aquí haciendo el moñas con la... Con la pistolita a los huevos ¿Sabes? Pistola a juguete no, vamos para abajo Estoy en el delante de mi casa jugando como un niño pequeño Y esta es la casa, ¿vale? Vamos a ver la casa de... De Nazan ¿Es en esto en lo que trabajas? Guía de viajes de Van Gogh Todo, muy bien Tal, muy bien, tal, tal Tal, 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 tal... ¡Muy bien! Mira que chulo, eh El ordenador ahí, la mesa, el despachito Ahí, la cámara de fotos Mira cuántas cámaras de fotos, que chulas Vaya, nos hacen falta otras vacaciones Pues ya ves Pues ya ves El cuarto de baño Mira que chulo todo, un poco desordenado, ¿no? ¿No están tenéis la que se ha hecho unos zorros? Esto por aquí, tirado medio abierto Con todo por encima Ya me mi novia me ve con toda la casa Así me da una hostia Mira, mira, mira como tienen la casa de mierda Todo eso por ahí, tirado todo Por el suelo, ropa por el suelo Almohada, ropa Más ropa, una cesta Tomanga por hombro Madre mía Yo en mi casa tengo eso así Y mi novia me da palea Pero bueno Mira la foto de la boda Vaya Eso ha estado bien Que guapo salí Y los vecinos Míralo Escuchad Vaya Como tenemos la casita, ¿no? Echa polvo Aquí la tabla de planchar Con mi cosa por el medio No somos muy de limpiar Muy aventureros Pero poco de limpiar Aquí unas Bueno, esto está medianamente Más ordenado, ¿no? Eso es que la casa no es tan grande Para lo que es Hay que ver la mierda que tiene Llevas mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? Hola ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah, ya, sin problema Gracias A ver Antes de coger la comida Mira esto Vamos a explorar Qué otras opciones A ver Una birrita Lo estoy viendo Coge, coge birrita Yo voy con mi birra Tranquilamente Qué pedazo de tele, ¿no? Aquí la peña Les va bien, ¿eh? Y qué mierda de sofá No vienen visitas A veros nunca Bebe Nathan No, le voy al cuadra Y se lo bebe Si le doy el triángulo también Se está poniendo fino Nada, es solo con el cuadro y el triángulo ¿Me lo he bebido ya? Así rápidamente Venga, vamos a por la comida Le deja ahí la cerveza Coge la comida Nos acercamos Toma, hija Tu comida Listo Vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No te he entendido No, yo tampoco Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Fíjate Al parecer los nativos lo llaman semi Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Muy bien Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas del avión Bueno Entonces cambió y se convirtió en una energía sobre Una ciudad en la que se ven las montañas desde la calle y Nos hemos quedado en la parra Una zona hecha de menos la aventura ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De Bangkok ¿Qué? De gente Van Gogh Los vuelos La gente de 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 Van Gogh Y la contaminación Y sobre que no pueden Volar a ningún sitio Y No pueden respirar Vale, lo siento ¿Eso fue muy valiente? ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jameson siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo De verdad Es que no quiero, ¿sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos Vale, pero... No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Ni hablar Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Bueno Agradezco el gesto Solo que... Voy a ir a lavar los platos Para friego yo Los fregaste anoche No, tú cocinas yo limpio Está bien O sea Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que... Nos lo jugamos ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y para eso tengo un talento nato Sí ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero Bueno Vamos a jugar a la... ¡A la Play 1! ¡Toma ya! ¡Qué nivelazo, chavales! O sea Que sonido tan inconfundible, ¿eh? Joder Tengo una curiosidad ¿Se podrá jugar a los juegos de Play 1? Tengo un libro con la Play 4 En la Play 3 se podía Es que aún tengo el Final Fantasy VII Oye, si algún día Si os gusta Si algún día queréis Podemos empezar a subir la serie del Final Fantasy VII Es una pasada Gráficamente es una castaña Pero es un juegazo Pulsa el botón Start Lo sabía ¿De acuerdo? Ya está Vale Tienes que correr hacia la cámara Correr hacia la cámara Entendido Y el botón círculo Este ataque giratorio ¿Ataque giratorio? Vale, huye de la roca ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y caña Pero si no le he hecho nada ¿Ataque giratorio? Me caigo Eso no ha sido Ha sido Impasible ¿Ese es un zorro? Un vatico Parece un zorro Un zorro con vaqueros Vale, destroza las cajas ¿Por qué quiere el zorro destrozar cajas? Un vatico Aquí jugando al Crash Aquí jugando al Crash A muerte Por cierto, los zorros no hacen esto Es un vatico Un serbicho no tiene nada de vatico ¿Has visto alguna cosa un vatico? No, pero seguro que no llevan zapatillas Eh, pues soy bueno ¡Ah! ¡Me he caído! Pues no soy malo, eh ¿Puedo subir o algo? ¿Estás muerto? Pues no es muy realista Yo habría podido volver a subir Debo aprender a escalar A mí siempre me ha sido útil Vale, coge la fruta ¿Para qué sirve? Con 100 consigues una vida extra ¿Tien? ¿Tienes tiempo para recortar? ¿Tienes la fruta? Madre mía ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me lo he dejado en el mismo lado, tío! ¡Ah! ¡Esta es la tía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchad, soy una máquina Juegando al Crash Yo recuerdo que esto era más fácil, ¿no? Nunca he sido yo muy de Crash La verdad Bueno, pues si ya a eso se le llama roba Sí, y eres un experto en el tema ¿Cómo? Nada Te metes conmigo otra vez Tú céntrate ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me lo había pasado, tío! ¡Qué fuerte! 690, ¿eh? Pues si me he pasado toda la visión ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Eh? Te lo has ganado ¡Ah! ¡Yo casi lo tenía! Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Bien, me llaman por teléfono Bueno, aquí os dejo viendo el modo ese Un segundo ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases ¿Qué te parece esto, eh? Oye ¿Hala, contento? Sí, claro ¿Tú? ¿Perdonadme el timbre? ¿De verdad? Pero bueno, así os dejo viendo Aquí a la parejita feliz Lo vamos a dejar ahora mismo ¿De acuerdo? Yo creo que de hecho lo vamos a dejar ya Se puede guardar aquí Autoguardando Vale, espero que siga exactamente por aquí Porque es que lo que no quiero es que se alargue Mucho más de la cuenta Así que, nada Espero que os esté gustando la serie Si es así ya sabéis Dale like, compartir Suscribiros si queréis Espero que os haya gustado el unboxing también Y nada Esta tarde Pues esta tarde lo tendré listo Y prepararé también unos partidos de rumbo a primera división Que vamos ascendiendo rápidamente hacia primera Para conseguir tener un equipo como Dios manda en el PS 2016 Dicho esto, muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dadle like, compartir Suscribiros Y un besito para todos Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!